Siempre tienes una excusa para no cumplir lo que prometes Apenado y atrejido y un vacío dicen que te arrepientes Tú me dices que me amas, que lo nuestro es para siempre Mientes Con patrañas, con regalos, con cartitas, quieres convencerme Dices que lo sientes Pero sé que mientes Las palabras, los pretextos, las disculpas, sabes dónde te los metes Dices que lo sientes Pero sé que mientes Y yo no voy a soportar una mentira más No voy a soportarte una mentira más No voy a soportar una mentira más No voy a soportarte una mentira más Tú eres un embustero y un falaz embaucador Ilusionista, invencionista, estafador Pito, flero, tú tendrás mi amor Pero nunca mi dinero, pero mi dinero no Ya creía las mentiras que decías y otra vez me mientes Dices, dices que lo sientes Pero sé que mientes Y yo no voy a soportar una mentira más No voy a soportarte una mentira más No voy a soportar una mentira más No voy a soportarte una mentira más No voy a soportar 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 una mentira más Gracias.